La represión contra la juventud vasca continúa. La joven alzazuarra Edurne vuelve a estar en peligro. Euskal Gazperiaren autaco represioa, bertan darrai. Altsazuko gaztea den Edurne, berriro ere, arrisco andago. Tras el juicio celebrado el pasado julio, en el cual fue declarada absuelta, quedó en evidencia el montaje policial gracias a las pruebas presentadas. Duztaian ospactako epaiketan, ausolbitua atera, eta mundai policiala agerean utizet. La Fiscalía, no conforme con la necesidad de justificar las mentiras policiales, ha presentado un recurso en su contra, abriendo de nuevo la posibilidad de condenarla a un año y medio de prisión. Fiscalza, indar policial en Edurra, justificatela, beartua ikusida. Elegitea autestu. A principios de enero, se espera tener la sentencia definitiva, y si es necesario, se convocarán nuevas movilizaciones. Honek, berriro ere, gaztea amabosti llabetetako kartzel azgorrera, condenazeko arriscoan jarriru. Bein betiko sentencia urtarri yerako espero da, eta beharrezko aizan ezkero, movilizazio berriak deituko dira.